Buenos días a todos, gracias al presidente de la AIREF que hoy nos acompaña por haberme invitado a estas jornadas y también a la comunidad que hoy nos recibe, a la comunidad de Cantabria. Bueno, los temas que vamos a debatir en el día de hoy son muy abiertos y cada uno yo creo que hemos elegido hablar de lo que más nos preocupa. Me preocupa todo porque el tema que ha planteado Valeriano me preocupa mucho, el tema de la deuda. Bueno, empiezo por ahí, la comunidad de Castilla y León estamos en un estadio intermedio, tenemos más o menos el 20% sobre el PIB de la deuda pública. Bien, es verdad que era un tema que hace unos años, antes de la crisis, no nos preocupaba nada. Antes de la crisis casi no nos preocupaba ni el modelo de financiación tampoco. El problema es que ha habido una crisis económica la más profunda que yo he conocido y que hemos estudiado en los libros y claro, se ha traído que los ingresos del Estado se rebajaran, que al final son los que nutren el grueso del modelo de financiación, se rebajaran un 70% y claro, pues todas las comunidades autónomas y también el propio Gobierno central hemos pasado una temporada en la que no son las deficiencias del modelo solo, es que es un modelo que se aprueba en el año 2009, que no fue bueno porque yo creo que no lo aceptamos prácticamente nadie, por oscuro, por falta de transparencia, pero que evidentemente sufre casi desde que se aprueba los efectos de la crisis económica. Porque rápidamente nos vemos inmersos en el año 2008 ya empieza la crisis y eso ha supuesto que todo el mundo, todas las comunidades autónomas y por supuesto Castilla y León reclamáramos un nuevo modelo de financiación, pero por la insuficiencia que tiene el modelo actual y que todavía tiene el modelo actual. Y es insuficiente, pero no porque aparte que el modelo es raro y es oscuro, pero aparte de eso que es que la actividad económica se ha reducido muchísimo en esos años. Ahora estamos en un momento distinto, en un momento en el que hay una recuperación económica ya desde el año 2015, 2016, en este año también parece que la recuperación económica continúa, se está generando empleo en España y también el modelo que, como digo, no es bueno y es insuficiente, pero también está recuperando los ingresos, está funcionando al compás de lo que es la recuperación de la actividad económica. Pero bueno, el tema yo creo que estrella y el que nos preocupa ahora mucho es precisamente la reforma del modelo de financiación. He oído la postura de Catalina, que la conocía, tampoco me ha resultado extraño, y yo creo dar otra visión distinta de lo que esperamos de la reforma del modelo de financiación. Primero decir que el hecho de los trabajos que ha hecho la comisión de expertos es muy de agradecer, creo que han tenido ahí unos meses de trabajo, de intentar ponerse de acuerdo, creo que no se ha conseguido, puesto que en el propio tema, quizás uno de los temas importantes, que es el status quo, el documento recoge unas conclusiones, pero hay un voto particular firmado por muchas comunidades autónomas. En el status quo cada uno podemos pensar de lo que pensemos, pero realmente cuando se hacen las transferencias del Gobierno central a las comunidades autónomas, se recoge un coste de prestación de los servicios y se firma esa transferencia, porque por reales decretos se firman esas transferencias. El status quo, en parte, viene a recoger ese coste de las transferencias, porque no costaba igual prestar los servicios en unos lugares que en otros, por lo menos al Gobierno, que en teoría en ese momento lo prestaba en casi todos los territorios, no en todos, ya había habido transferencias. De manera que, en teoría, la transferencia de sanidad o la transferencia de educación universitaria y no universitaria recoge, en definitiva, unos costes que en ese momento al Gobierno central le estaba suponiendo la prestación de ese servicio y les aseguro que se calcula coste por coste. Es decir, que el status quo tiene un fundamento en los diferentes modelos de financiación. No me gusta tampoco la idea de que en una reforma de un modelo unos ganen mucho y otros pierdan. O sea, eso no me parece… Porque se habla de la sobrefinanciación, de la infrafinanciación. Yo les aseguro que los gastos de las comunidades autónomas son bastante… No es que tengan rigidez a la baja, que la tienen, sino que realmente, por ejemplo, la sanidad crece siempre o es muy fácil que crezca por encima de lo que crece el Producto Interior Bruto, por los avances que tiene, porque la sociedad, los ciudadanos te demandan nuevos tratamientos que están surgiendo. Y, por lo tanto, todas las comunidades autónomas tenemos un gasto sanitario que está creciendo en la mayor parte de los años por encima del PIB. Un gasto sanitario también que ha sufrido la crisis de ingresos que hemos tenido y que nos ha obligado a tener unas estructuras ya bastante ajustadas en todo tipo de servicios que se prestan. Y, por lo tanto, estamos hablando de gastos como el sanitario, como el educativo o como el de los servicios sociales, que son gastos rígidos a la baja. Todos. El gasto de servicios sociales en un país como España, en el que tenemos un problema poblacional, como toda Europa, tampoco digo que nosotros seamos distintos, pero la población en Europa no está creciendo. Y tampoco en España, al revés, si tenemos cada vez una población más envejecida. Y, evidentemente, vamos hacia un gasto en servicios sociales, hacia un gasto sanitario muchísimo más grande del que tenemos ahora. Y todos esos gastos corresponden a las que los estamos haciendo y gestionando las comunidades autónomas. Es verdad que con leyes básicas del Estado, que a veces también tienes que incrementar los gastos porque hay una ley del Estado que te obliga a prestar determinados servicios, que es una función del Estado que yo creo que no la tiene que abandonar, el hecho de la coordinación o de ver cómo quiere ser el sistema sanitario en España en su conjunto. Pero la realidad es que nosotros nos enfrentamos a unos problemas de gestión. Yo solamente les quiero dar algún dato significativo porque se plantea también, yo planteo, y desde la Comunidad de Castilla y León, planteamos un recálculo de las necesidades de gasto. Siempre, en todos los estudios, se parte y se da por hecho que la población ajustada o equivalente del modelo está correctamente calculada. Nosotros pensamos, desde Castilla y León, pensamos que no, que no está correctamente calculada. De hecho, los estudios, todos los estudios que hablan de infrafinanciación o de sobrefinanciación parten de que la población ajustada está bien calculada. Y nosotros creemos que en absoluto. Y doy algún dato, que hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, que en sanidad las personas mayores de 75 años tienen un gasto sanitario cinco veces superior a una persona entre 15 y 44 años. Esa es una evidencia. Está en el grupo incluso de gasto sanitario que se creó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y eso no está recogido en lo que es la población ajustada o equivalente. Eso, para una comunidad como Castilla y León, si tuviéramos la pirámide poblacional igual que la media española, no hablo más, igual que la media española, nosotros nos ahorraríamos en sanidad en el entorno de 425 millones, de un gasto sanitario de unos 3.500. Ya es ahorro. Nuestra población está más envejecida. ¿Por qué? Bueno, pues porque es producto de muchas migraciones que ha habido en el pasado y nosotros, bueno, pues recibimos también a la gente que después retorna y gente, bueno, pues que la gente joven y en edad en los años 50, en los años 60, en los años 70, emigró a otros lugares, digo emigrar, ojo, migró a otros lugares de la geografía española. Y bueno, nosotros tenemos esa estructura poblacional que no se cambia de la mañana o de la noche a la mañana, porque todos los temas de población son como un tren, que tiene una locomotora de vapor que tira con muchos vagones y hasta que llega el último no se nota el movimiento. Eso, el hecho de tener la población también dispersa en 2.248 municipios y 6.000 y pico núcleos rurales, también supone un mayor gasto que si tienes a todas las personas en un área más reducida, lógicamente, de una ciudad o núcleos urbanos más grandes. Eso hace que nosotros tengamos un 71% más de zonas básicas de salud por millón de habitantes que la media española. Pero me dicen, bueno, ¿y por qué tienes que tener un médico rural? Aún así, el 35% de la población que vive en núcleos rurales no tiene centros de salud, tiene un médico rural que va dos o tres veces por semana. Bueno, ¿usted lo podría eliminar? Yo creo que no. En la Constitución española deja que cada uno viva donde quiera y todavía hay muchas personas que deciden vivir en un pueblo. Y a esa gente no le dan los mismos servicios que tiene uno que vive en Valladolid, por poner un ejemplo. No tiene hospitales, no tiene centro de salud, pero sí tiene derecho a que le atiendan siquiera dos o tres veces por semana. Ese hecho de la dispersión, que supone un coste importante, tampoco está, a nuestro juicio, recogido de manera suficiente en el actual modelo. Lo mismo ocurre con la educación. Podemos definir unas variables, pero ahora mismo la variable que se recoge en el modelo de financiación es la población entre 0 y 16 años. Las comunidades autónomas estamos financiando los estudios universitarios. Me parece que lo financiamos entre 95 y 99%. Ahí estamos en esos porcentajes. Eso no está recogido en el modelo de financiación. Es algo que es competencia nuestra y que tenemos que financiar. Tampoco se recoge los estudiantes en sí. Son simplemente población de 0 a 16. Es verdad que es obligatoria, pero bueno, tampoco el número de estudiantes. Y ahí también creo que no está bien definida las variables. O hablamos en servicios sociales, que tampoco hay una definición clara de las variables. Sí es verdad que computó alguna variable relacionada con la dependencia. Tampoco la dependencia se financia en el modelo y es un coste que tenemos las comunidades autónomas. Estamos financiando aproximadamente el 80% de la dependencia. La dependencia nace como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero nace sin financiación, con una financiación que se hace por conferencia sectorial en la que dependes del Gobierno para que te financie más o menos. Depende del Gobierno de turno, pues unos financian más, otros menos. De manera que ahora mismo en las comunidades autónomas estamos financiando el 80% de los gastos de los dependientes. Y también en una comunidad como Castilla y León, hablo con una población dispersa y envejecida, pues cuando nuestra población supone, población ajustada, viene a suponer un 5,7% más o menos, la población que es beneficiaria de las prestaciones sociales, de las dependencias, estamos en casi el 9%. O sea, que estamos hablando también de diferencias sustanciales. Por lo tanto, nosotros en estos momentos de reforma del modelo de financiación, en el que es necesario un alto grado de consenso, porque para que un modelo prospere se necesita un alto consenso. Alto consenso político, es decir, que al final el modelo de financiación, olvidemos, lo aprueban las Cortes, por ley. Se necesita un amplio consenso en las Cortes españolas y un amplio consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre nosotros, entre las comunidades autónomas. Yo creo que si no se da ese alto grado de consenso, va a ser difícil que vaya a prosperar un nuevo modelo de financiación. Evidentemente, si ya en lo básico, lógicamente, existen desacuerdos entre las comunidades, pues será difícil que podamos… En una negociación es verdad que siempre todo el mundo tenemos que ceder algo. Pero, vamos, mi planteamiento es cálculo de las nuevas necesidades de gasto y, por supuesto, en el caso del experto de Castilla no hizo un voto particular. Y yo soy partidaria del estatus quo, de mantener el estatus quo, porque creo que tiene fundamento. Y, de momento, es lo que quería decir. Gracias. 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 Gracias.